hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio del elemental wardians me acabo de enfrentar ahora en la arena con un personaje que revivió a otro no sé cuál es bueno donde se ve aquí este y me gustaría tener uno así que lo revivió y claro por más que era el nivel bajo yo soy 18 creo él era 12 pero pudo revivirlo y es que no recuerdo ni cuál era no sé ya lo tengo ha sido este bueno no sé cuál es lo voy a investigar lo voy a investigar sé que tenía como no sé si tenía las que no lo recuerdo bueno vamos a mostrar lo que tengo vamos a mostrar lo que tengo tengo algo de energía pero bueno tengo 50 que acumulado que vamos a coger ahora y de personajes tengo ya muchos he subido algunos me pasa algo raro este lo subido de 2 este lo subí desde el nivel 1 este que está aquí y me ha pasado algo que quizá lo utilice para subir alguno de nivel 3 porque cuando lo quiero subir como evolucionar dice que está no se puede evolucionar más que está al máximo que raro verdad mientras que esto sí esto le dice que quiere evolucionarlo o será que hay que llegar al máximo este se puede hacer me faltan cosas pero se puede hacer por ejemplo este estoy obteniendo ahora las cosas que me faltan a ver si lo evoluciono veces está tengo alguno los he ido comprando esto sella en la isla donde la isla ahora digo donde para ir a buscarlos tengo libros pero veces quizá porque está en máximo y no sé cómo es este que no está en máximo a ver si permite también lo subí este si permite y no está en máximo es decir que él no lo permite bueno lo utilizaré para comérmelo no lo vamos a subir más que se quede nivel 4 y es una pena bueno me estaba gustando como estaba lo ha ido subiendo peleando poco a poco con él vamos a ver he buscado algunos grifos de estos de dorados que son los mira este este personaje no me disgusta me está gustando un poco y algunas cosas que bueno un poco rara pero todos los personajes tienen sus cosas en precisión es que vi algo dorado no sé si ya lo puse y esta destrucción que hace velocidad puntería y res que se restauración de algo mira este tiene críticos ataque este tiene hoy vida ataque ps y no es dorado es verde o sea que los ve los dorados deben de ser bueno tengo algunos doraditos puestos ya este de drenaje a bueno mira lo que dice otra cosa que queremos traer es esto tengo este personaje que mi único healer que tengo debería buscar metros y lo único que tengo y tiene esto le puse esto que es estoy drenaje vital pues esto lo que hace que después de cada golpe me da vida no le roba vida sino que se cura un poquitito es un poquito lo que se cura pero bueno es algo más vamos a tratar de subir un poquito esto este de vez en cuando le vamos dando y quita un poquito y no sé si lo acerté poniéndoselo en el healer porque yo lo que quiero es que el healer se encargue de curar a otro personaje y el que se cure solo así que vamos a mostrar un poco lo que tengo vamos a un poco vamos a coger las las 50 rayitos de energía y vamos a para que lo veáis yo me metí aquí bueno esto lo tengo más o menos avanzado aquí he ido jugando para subir los otros de nivel los niveles bajos para comérmelos y poder subir los otros de nivel no sé si el healer subirlo a nivel 4 que sería interesante porque el único healer que tengo pero creo que es el principal que tengo que subir aquí en los glifos el 4 no lo pude hacer hay ninguno pero los tres sí y mira que tiene algunos doraditos y ya me ha dado algunos doraditos no recuerdo quién se los puse pero ya tengo algunos así que vamos a intentar buscar otro no entonces este personaje lo vamos a quitar porque lo estaba subiendo a este personaje también está chulo también me gusta tengo este a este este pega también bastante bien este es el que lo estoy subiendo ahora pero estoy subiendo sin darle frasquitos así peleándolo para conocer un poco mejor y este también está bueno a ver este personaje también está bueno también lo subí a 25 aquí vamos a poner este este le subí vitalidad y defensa te lo puse defensa vamos a jugar a este para que probemos a este personaje no recuerdo cómo se llaman no recuerdo los nombres lo siento mucho pero bueno vamos a probarlo y después vamos a intentar abrir algunos otros a algunas otras piedras vale a ver qué me da si me da algo cuatro y si no pues tendré que subirlo con sacrificio todavía no tengo nada cuatro bueno empezó la pelea de hasta en tres vamos a poner en dos bueno vamos a ponerlo en uno y este que está que tiene la vida a tope así que no vamos a gastar este que este lo que hace es que golpeó y le quito un porcentaje de vida se regeneró un 20% no hace falta ahora vamos a darle siempre los que tienen la flechita verde a ser posible sino amarillo y por último rojo mira le están pegando a este este tiene algo bueno bueno ahora estamos con ella ella lo que hace es que ataca un enemigo aumentando el ataque en función de su propio daño crítico y lo confunde durante dos turnos y la última ataca un enemigo ignorando su defensa bueno por ejemplo este tiene una defensa veis si el enemigo tiene el efecto positivo lo aturde durante dos turnos si tiene efecto negativo roba hasta 65 por ciento de su barra de turno así que vamos a robársela todo más desgraciado y la barra de turno más se ve que no se la robé debe ser probabilidad vale pues ahora estamos con ella ahora fíjate ellas golpea y se cura se cura un poquito no mucho pero se va curando entonces está bien él el samurai tiene esto que ataca a todos los enemigos 50 por ciento de probabilidad de reducir su velocidad durante dos turnos y ésta aumenta el daño crítico de un aliado durante dos turnos le da un turno extra y amplifica el daño recibido por todos los enemigos en un 40 por ciento durante dos turnos es decir que le cedo el turno a éste por ejemplo pero tengo que estar seguro de que tenga la opción para pegar le doy el turno a un personaje y le aumenta la posibilidad de un crítico luego lo vamos a utilizar porque ese ya lo utilizó su secundaria me espera que se cargue su secundaria y se lo pasamos bien sea a él o a ella mira cómo pega y no me hizo daño vale es que está bien se ha utilizado su secundaria vamos a ver que tiene menos vida toma y ella ataca a un enemigo aumentando el ataque en función de su propio malo esto lo vamos a dejar porque él le va a pasar lo del daño a ella ok vamos a aplicárselo a él y a este es rojo pero me aseguro que el daño que mi 500 imagínate pues la tumbé este viene a hacerme cosquillas un poco recordamos que son cinco oleadas en la tercera hay un boss tomás tu tomate pero pega mucho pero tiene mucha resistencia y he ganado peleas con él solito y la y miguel es muerta pero se va curando poquito a poquito vale entonces ella ella va a pegar un golpe normal y pase vamos a la segunda la segunda oleada la segunda oleada pero seguimos con dos samurai azules que podemos hacerles primero que nada vamos a golpear normal no porque esto no vamos a darle con esto que la le vamos a pasar el crítico de él a ella perfecto este y vamos a hacer un golpe de héroe y vamos a dar un golpe normal para tirarlo todo no me siento de daño para hacer un golpe normal vamos a darle este que está en verde hace mayor daño posible adiós y ahora podría pasar el daño pero vamos a esperarlo hasta que salga el jefe vamos vamos a apuntarlo no lo voy a gastar para que lo veáis funcionando toma para que aprendas y te voy a dar un poco de latigazo toma no ha muerto claro tiene su resistencia allí con el corazón con la crucecita el daño que le doy es mínimo no cae no cae no cae no cae tiene el corazón que le permite mantenerse en vida y luego conseguí un boss en una isla de aquí que los bichos cada que tú le pegas se refleja el daño siempre entonces se van muriendo tu personaje pero claro tienes que tener mucha vida para poderlo matar luego lo vamos a probar para que lo veáis complicado me ha costado esto matarle vale y viene ahora el boss de la tercera oleada en este caso vamos a utilizar nuestro golpe maestro bueno maestro, el héroe tienen todos vida a tope menos este pero casi todos así que vamos a darle un golpe a este que está en verde que es el boss ok vale, me hace un poquito de daño con veneno no tengo ninguno que debuffe que me quite los venenos, no los he traído tengo, tengo, pero nivel 2 no los he subido a ver si me sale algo de nivel 3 o 4 me gustaría mucho tener un 4 vale, me siguen dando es que el que tiene turno ahora es ella es ella y este que si ataca a un enemigo ignorando su defensa si el enemigo tiene un efecto positivo vamos a darle a él 1242 vale, pues vamos a golpear a él que tiene verde también, que está en verde así que tocamos a acabar primero con el boss vale, este es el caso que yo mencionaba entonces ahí le va a pasar esto el turno a ella lo veis que se señala a los 4 se lo paso a ella con la posibilidad de que ella haga más críticos veis que tenemos aquí 1242 de críticos creo que son por dos turnos podemos hacer los críticos con todos pero se lo pasé a ella la posibilidad de comenzar ahora mire la posibilidad de críticos es mayor la cosa que no salga pues bueno porcentaje porcentaje ya sabes dice caro queda 1 2-2 críticos venga 1-1 vale pues vamos a darle a él a ver si lo tiramos 979 está bien un golpe bueno él va a golpear a este que tiene menos vida bueno, están iguales ah, es a los dos ¿verdad? que golpea a los dos bajo más a este por casualidad y adiós a ver si adiós adiós pega más un golpe normal que el otro vaya por dios vamos a darle vida con este golpe él regenera vida ¿lo veis? 1586 pero es una última de él de su personaje del personaje no es un glifo esto lo vamos a guardar para el boss de la quinta oleada o apenas hagan lo de la cuarta vamos a dar con lo de la cuarta que luego se va regenerando uy estas dos resulta que le dan este complicado porque ellas dos le dan a ellos la barra de de turno rápidamente así que hay que tirarlas rápido creo que son ellas dos las que lo hacen que lo estuve jugando antes ¿ves? barra de turno llena barra de turno llena y a mi no claro y vuelven a golpear y vuelven a golpear y esto es uno para se dale 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 solo llevo un golpe aquí entonces yo estaba explicando que la healer tiene la opción de que se regenera vida cada vez que golpea y lo bueno es que la healer podría curarla a ella ¿ves? pero no se gasta la cura en ella misma en la healer en sí aunque si tiene poca vida sí ¿ves? aquí la curó ella y la healer pues cada vez que golpee se curará vamos a tratar de tirar a esta vamos a intentar lo he dicho no dije que le íbamos a hacer ¿ves? curación mejorada a ver si ahora se la tiro adiós ok o son ellos los que se cargan la barra creo que no creo que se cargaron solas ok este me bloqueó los efectos positivos no tengo el de buffer le hace falta un de buffer vale hizo poco daño pero como veis tengo mezclados los elementos de fuego o tierra agua con agua no tengo ninguna de naturaleza ahora estos dos son iguales lo ves en el color del 25 este es tierra creo o fuego y este es agua y esto debe ser aire y el verde es naturaleza y el que más daño es el de naturaleza es el fuego creo vamos a darle un poquito de esto adiós confuso y a ver ella se va a curar a sí misma se dará 180 o así 189 se va curando poco a poco y un último golpe bien y ahora pasamos al boss final en este boss final ah este es el que yo creo que digo creo que es él de estos jefes que tú le vas golpeando y se refleja el daño así que es complicado menos el daño del mismo héroe vamos a ver si es cierto lo que digo voy a golpearlo está en verde y se refleja el daño así medio dañado y también hay que tirar a los pequeños porque nos van a estar dando bien uno menos hace daño hace daño y se ha escudado se ha puesto un escudo vamos a tratar de tirar a los pequeños vale ya está listo entonces ahora se nos coge a él pero él no genera daño es muy complicado entonces este va a darle un golpecito y vas a ver que se refleja un daño ¿veis? se salió aquí el número en blanco y me bajó un poco la vida ahora él que tiene esto ¿veis? que tiene un poquito de le quedan casi las dos barritas pues ahora me va a generar un daño 196 y bueno más o menos más o menos parecido un poquito bajó un poquito pero me genera daño 1790 mira como bajó aparte del daño que yo le hago y me genera daño y ya tenía escudo así que ya se lo quitó vamos a darle vida a él que es el que menos tiene que yo dice preferido a ella que hace más daño crítico vamos a ponerle esta opción de crítico a él y él le da y se genera vida pero también pierde vida ¿ves? gané más de lo que perdí ahí va latigazo bueno uy lo bueno es que tengo esto para los críticos tengo como enfocado para críticos mira como gana vida el desgraciado regeneró vida y se puso escudo es el escudo que sale que proteja uy 1502 pero como gané creo que es el escudo mira ahora queda casi escudo se lo he quitado vale ah no el daño lo que salía en blanco era el escudo creo no sé no sé estoy un poco liado estoy un poco liado pero si hay uno que refleja daño no recuerdo cuál es no sé si este no sé si esto es daño que alguien me lo aclare yo creo que sí pero lo maté bueno este lo hemos pasado y ya veis como como es un poco esto me ha dado un un glifo verde que está bastante bien y vamos a ver los vamos a abrir algunas piedras a ver que nos da a ver si esta vez tenemos suerte no tengo los 1300 que tenía ayer pero tengo algo así que vamos a intentarlo con lo que tengamos de momento tengo aquí 4 tengo una y tengo para comprar vamos a comprar primero no vamos a primero abrir estas con estas partículas se hace uno nuevo y este nuevo tú le das click que lo intentamos y rayo 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 bien tenemos un 2 estrellas que es esto cría de gárgola que hace atacó un enemigo causando graves daños 50% de probabilidad de congelarle durante un turno bueno mira 60% de probabilidad de reducir su defensa mira está buena está bueno pero es nivel 2 o sea habría que subirlo es un poco un poco lioso y vamos a ver este ahora seguramente me da todo de 1 es lo más por probabilidad este de 1 vamos a utilizarlo para comérnoslo para alimentar a los de nivel 2 para que suban perdón para sí subirlos a nivel 2 y los que sean 2 subirlos a 3 otro nivel 1 vendría aquí otro nivel 1 seguramente sorprende no nada 1 y con mi suerte y 1 va que ni los veo me los voy a comer subí a 1 y no vale la pena subirlos porque habéis visto que no los puedo evolucionar así que vamos a comprar el primero de 130 y a ver si hay rayo no hay rayo 2 estrellas otro falta creo que tenía ya uno este son 3 posibilidades ya sería el segundo vamos a ver rayito nada hay rayito otro otro unicornio el corneo el corneo no cura ni nada vale y última oportunidad por ahí ah no tengo otra posibilidad a ver rayito nada no hay rayito bueno una ninfa que jugo hey esta cura esta cura esta la vamos a subir porque la que tengo también era nivel 2 creo y la última oportunidad ahora sí porque ya no tengo más rayito venga rayito nada no hay rayito bueno no he tenido suerte pero por lo menos tengo otro healer que eso sí que es importante vamos a verla y me tocaría a mí subirla me tocaría a mí subirla qué sería este es nuevo ¿no? más el escos este es la ninfa no este cura a ver protege a un aliado de un 40% del daño entrante y le da 15% de regeneración durante 2 turnos este no está mal y la ninfa creo que es de esta fantasma ninfa que está esta se ataca a un enemigo le roba un estado positivo y esta regenera a todos los aliados a todos 20% ay bueno ya tengo trabajo hay que subirla entonces para subirla a nivel 3 tengo que comerme algunos nivel 2 que utilizaré los niveles 1 para subirlos a nivel 2 y comérmelos por cierto tengo estos preparados que son de aire para dárselos a vamos a hacerlo ahora me recuerdo que quería hacerlo para el vídeo a él le vamos a dar mejorar habilidad para mejorar la habilidad teníamos que tener esto que ya lo hemos buscado los libros que ya lo tenemos y necesito 4 personajes de aire entonces vamos a utilizar los de una estrella con nivel 1 me quedan 2 más perfecto elige 4 y la siguiente criatura la criatura elegida será destruida no sé si mientras más nivel me mejora algo más y me ha mejorado la cuchillada o sea su golpe básico me lo ha subido un 5% de daño está bien porque su daño ha sido era bastante bajo para mejorar el rango necesito comerme de nivel 3 y los de nivel 3 pues este es 1 no este no este es 1 bueno señores lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo vamos a mostrar este este suscríbete si no lo estás y bueno cualquier cosa si me quieres ayudar pues hazlo yo escucho todos los mira un android yo escucho todos los comentarios o los leo aunque no los responda todos pero los leo así que bueno espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chau hee 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 ¡Gracias! ¡Gracias!